Hola a todos y bienvenidos a esta nota tecnológica. Hoy daremos un espacio para conocer sobre un proyecto de cinco jóvenes aprendices del SENA que están innovando en proyectos tecnológicos. Veamos en qué consiste. Se desarrolló un software para la Agencia Pública de Empleo del SENA en Cúcuta. Tiene como nombre software para la asignación de turnos de atención al público y tiene como objetivo proveer una herramienta tecnológica que facilite la atención al público allá en la oficina de empleo. Entonces, en primer lugar, llegan las personas a la recepción de la oficina, se asignan turnos en el orden de llegada. Cada uno de los asesores tiene un modulito donde va atendiendo a la cola de turnos. Y en la recepción, entonces, llegan las personas, indican qué quieren hacer y se les ingresa la cola de turnos de acuerdo al tipo de requerimiento que tengan. Es la creación de un digiturno que permita optimizar el sistema para la atención al usuario. Contó con mi grupo de trabajo del SENA, que está conformado por Adam, somos en total cinco. Adam Smith, José Gómez, Gilmar Arenas y Norbey David David. El proyecto consta de, o sea, creamos un digiturno y tiene diferentes módulos. Tenemos recepción que genera los turnos, tenemos asesores que pueden crear la cantidad de asesores que se necesiten. Tenemos una pantalla que nos da los turnos y dejamos un recuadro para la publicidad de la empresa o para cualquier video que quieran pasar. Tenemos también otra pantalla de administrador que controla todos los ajustes del sistema. Este sería el módulo de recepción donde generamos el turno, le damos imprimir y obtenemos el turno, en este momento va en el turno número seis. Después la persona, el usuario, va y espera que le toque su turno. Por medio de este generador de turnos, estos jóvenes pretenden facilitarle el trabajo tanto a las empresas como a la comunidad a la hora de hacer esas largas colas, tanto en los bancos como en las empresas donde requiere atención al público. Espero que esta información les haya sido de gran utilidad. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!